Señor, no se limite a que alguien lo diga, simplemente hazlo desde tu corazón a él, con tus propias palabras, tu oración y tu adoración a él. El Señor destaca mi vida hoy, dale sentido a mi hijo de Dios, te adoramos por quien eres, que no te santo, te adoramos por quien eres, por lo que no haces. El Señor destaca mi vida, tu amor me sorprendió, sorprendió. El Señor destaca mi corazón, y tus brazos me rolaron. El Señor destaca mi vida, tu amor me sorprendió, Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz Y en mi corazón, en la dulzura de tu voz